Para verificar campos de cultivo que fueron afectados por la sequía, el secretario de Fomento Agropecuario, Arnulfo Arevalolara, inició en días pasados con recorridos para evaluar los daños. Tenemos que ser muy prácticos, ser muy eficientes con los recursos y que no podamos o que no vayamos a pagarle a aquella persona o aquel productor, aquel ejidatario que sí tiene cosecha. Entonces, pues estamos en eso, habremos de seguir saliendo a hacer estas verificaciones. Explicó que los recorridos en zonas específicas donde se ha detectado la falta de agua, o en su caso el exceso de esta, culminarán en la última semana de julio. Hemos salido a recorrer los ejidos porque recibimos aquí ya varios comisariados sobre el tema de las sequías en algunas zonas del estado. Ayer hicimos recorrido a cinco ejidos. Afortunadamente un día antes llovió, pero hay regiones que sí la milpa se cayó ya de seca. Comentó que los municipios que han sido recorridos son Altsallanca, Coapiaxtla y Tequesquitla. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.